Hoy, después de 11 meses de espera por mi documento de autorización de empleo, me veo obligado a salir de mi trabajo debido a las ineficiencias de USCIS. Las redes sociales hacen eco de la expulsión del mercado laboral de profesionales migrantes en Estados Unidos debido a la demora en la renovación de sus permisos de trabajo. La espera promedio pasó de tres meses bajo la administración Trump hasta más de un año actualmente. Expertos aseguran que la situación afecta a la mayoría de los portadores de permisos de trabajo. La abogada Laura Lorenzo representa a 300 afectados en el estado de Virginia. Han pasado esos seis meses, han pasado seis meses más que son los que la ley otorga como un término de gracia para ciertas categorías, por ejemplo, antes de asilo, y aún así no han recibido respuesta. Anualmente, Estados Unidos procesa dos millones de nuevos permisos de trabajo al año sin contar el número que necesita renovar. La Oficina de Migración y Ciudadanía recientemente, como respuesta a los retrasos, aseguró que el aumento en el volumen de casos afectó el procesamiento. Sin embargo, pese al COVID y otros factores, lograron cambios significativos para responder a órdenes ejecutivas de la administración en el 2021. Desde el Capitolio, la representante demócrata Deborah Ross envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional abogando por una solución. Las tarifas de procesamiento premium pueden ser hasta 1.400 dólares y USCIS puede usar estos ingresos para pagar los gastos operativos. Pero la propuesta no es bien recibida por algunos expertos. Eso hace que sea una carga económica para mucha gente porque, de hecho, tú ya estás pagando por tu permiso de trabajo y tienes que pagar más dinero para que te lo hagan rápido. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional garantizó solo al personal de salud conservar sus puestos pese al retraso. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.